Germán Martínez, buen día. ¿Listo para votar y aprobar a Lenia Batres, a Berta María Alcalde o a María Estela Ríos como próximas, alguna de ellas tres, como próxima, futura ministra de la Suprema Corte de Justicia? Ciro para mañana, muy buenos días. ¿Listo para votar en reemplazo de Arturo? Querido auditorio. ¿Eres senador y para que alguna de ellas tres llegue a la Corte se necesitan dos terceras partes, senadores como tú? De ahí la pregunta. Sí, yo estoy listo para ir a la comisión, si convocan a la comisión, porque si no convocan a la comisión en el día 15 de diciembre, cualquiera de esas tres la puede elegir el presidente, nada, de esperar a la segunda. ¿Cómo que no convocan? No, 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 aquí es que quiero decir eso. Pero eso no va a pasar, Germán. Bueno. O es prácticamente, es muy remoto que puede ocurrir. Yo nomás veo la Constitución. Dice el artículo 96 que para nombrar ministros de la Corte el presidente someterá una terna a la consideración del Senado, lo cual ha hecho. El cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al ministro que deba cubrir la vacante. El Senado, previa comparecencia, deben comparecer. Muy bien. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes. Y aquí el tema. Dentro del improrrogable plazo de 30 días. Punto y seguido. Si el Senado no resolviera dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de ministro la persona que dentro de dicha terna, dicha terna es esta, la primera, designe el presidente de la República. Entonces, no solo manda a tres personas muy cercanas a él, sino nos estás diciendo, hará trampa el Senado, hará trampa para no convocar, que no se vote, se las ingeniarán. No veo cómo la oposición dejaría pasar esto, si es que todavía hay oposición en el Senado. Y entonces, se cumplió la fecha y los senadores no se juntaron para tocar el tema. Entonces, el presidente nombra a ojos cerrados, si lo va a hacer en la mañanera. A ver, póngame tres nombres, la que salga de la tómbola, porque las tres son extraordinarias. Eso no puede pasar, Germán. Bueno, sí puede pasar, todo puede pasar, pero sería muy difícil. Ya no me sorprendo de nada, a mí no me sorprende la terna, ahorita digo, ¿qué esperaba? En caso de que la Cámara de Diputados rechace la totalidad de la terna propuesta, el presidente someterá una nueva. De senadores. Perdón, de senadores, una nueva, una nueva. Someterá una nueva, en caso de que la rechacemos. Pero el primer supuesto está vivo, son dos párrafos en el 96. Si el pleno no discute, entonces puede designar. Ah, de treinta días. Si el Senado se hace guaje. En las posadas estamos... Entonces, el presidente dice, ah, pues yo les pasé con un mes de anticipación los nombres, pero pues no se juntaron. Porque tú dices, alguien en Morena se va a encargar, o varios en Morena, de que no se discuta, de que no se voten comisiones, de que no se lleve al pleno. Yo pienso que eso es prácticamente imposible, pero mira que no dejamos de llevarnos sorpresas. No, va aquí, está previsto en la Constitución. Si todo ocurre con el mínimo de rigor, y cuando menos se vota, se somete a votación la aprobación, y no pasaran estos tres nombres, lo que sigue es una nueva terna con tres nombres distintos. Exactamente. Vamos a quedarnos entonces hasta ahí. Vamos a ver. Porque si no nos vamos, entonces si en la segunda terna no pasara, dejémosla hasta ahí. A mí no me sorprenden los nombres, a mí lo que yo esperaba, a lo mejor... Lina Patriz, Berta Alcalde, María Estela Ríos. Lo que yo esperaba, y que ha ocurrido, lo digo con toda seriedad, es que pusieran también a un militar de ministro de la corte. Ya ha habido militares de la corte. Falta eso, le falló presidente, ahí no le atinó, hacía falta un militar. Ha habido ministros militares, entonces, como en la octava época de la corte. Yo sí creo que son perfiles sumamente cercanos al poder ejecutivo, y que el diseño constitucional que desprecia la 4T es que el nombramiento sea en un diálogo, en una colaboración, en un acuerdo, entre dos poderes, entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. ¿Para qué? Para que salga fortalecido en independencia, en legitimidad, en imparcialidad, una juez constitucional como esta. Aquí, lo que de entrada dice esa terna, es, a mí me importa un rábano, el diálogo entre los dos poderes. Yo quiero hacer lo que es mi voluntad. Llevas cinco años haciendo eso, el presidente López Obrador, ¿de qué te sorprende? No, que antes mandó perfiles, y que esos perfiles le salieron, según sus palabras, traidores. Traidores, no son traidores, no es traidor Saldívar, nunca lo he acusado a Calderón, eso. Tú me has oído hablar, nunca, no es, es la división de poderes, no es, no son traidores, bajo ninguna circunstancia, cuando deciden una cosa. ¿Yasmín ha votado cosas en contra del presidente? Sí, 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 yo te puedo demostrar, y este, no, no son, no son, no son traidores, son un poder, y estamos generando un poder. Y el ejercicio del poder en este país, carajo, está dividido en ejecutivo, legislativo y judicial, no tiene dueño este país, no es de un presidente, no es de los diputados, no es de los senadores. Y tampoco de los jueces, está dividido, lo dividió Benito Juárez, cuando mató a Maximiliano, al emperador, lo dividió Benito Juárez otra vez, al que tanto invocan, que quería haber un poder en este país, que era el emperador Maximiliano. No, dijo Juárez, vamos a fusilarlo en el Cerro de las Campanas. Y eso es lo que tenemos como república, se llama república, y vivimos en la República Mexicana. Yo quiero vivir en una república, por eso hago énfasis, por eso lo digo así, con esta pasión republicana. Esta terna es una burla republicana al legislativo, porque no quieren colaborar. Esta terna es, insisto, con toda claridad, un desprecio al diálogo entre los dos poderes, para generar unos jueces constitucionales, como se eligen en otros países. Bueno, ahora, si se respeta el proceso, si se somete a votación, se someten a votación estos tres nombres, uno supondría, si nos atenemos a cómo votaba el Senado en el periodo anterior, en abril, que estos nombres no pasarían. Y es una discusión un tanto cuanto inútil, no van a alcanzar los dos terceras partes de los votos. Pero, ¿Movimiento Ciudadano va a votar en contra? ¿Votó a favor de Yasmín? ¿Va a votar en contra? No tengo mis dudas. Como lo hicimos, los hechos. Obviamente, los priistas, que ahora son morenistas, ¿cuántos son? Dos, tres, son varios. Se volvieron verdes. Ellos van a votar, lo más probable, con el presidente López Obrador, no con Morena, con el presidente López Obrador. Bueno, ¿cómo van a votar? Se los podemos preguntar, más adelante a Miguel Ángel Osurio y Chón, Claudia Ruiz Maciel. ¿Eruviel Ávila ya se pasó al verde o no? Yo lo veo en el Senado como senador sin fracción. A él, a Eruviel y a Claudia Ruiz Maciel. Entonces, ellos tres van a acercarse con los priistas, con los que acaban de tener tal diferencia. Dijo, no sé. ¿Va a ser un voto en verdad por el país, por la separación de poderes, o todos van a ser votos, o de revancha política, o de puro cálculo? A ver qué me toca a mí en el 2024. Así es. Y el PAN votó por Loretta. También hay que decirlo, también con toda claridad. En otro momento. No, no, sí. Pero sí, el llamado sí es... ¿En el caso de las dos fue primera terna? A la oposición, sí. A la oposición sí hay que decirle eso, sí hay que decirle dónde está la oposición, con toda claridad. Entonces van a votar en contra, me imagino. Yo, 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 por supuesto, y el grupo plural. Pero, pero, pero digamos, sí hay que hacer ese llamado a la oposición, porque luego andamos con arreglijos. Y luego andamos con temas por debajo de la mesa. O sea, este, yo quiero quedar bien con esta, o yo quiero quedar bien con aquella, yo quiero quedar... Y al final no cumplen, este... No, pues creo que no. Porque son militantes del obradorismo. Alguna de ellas, la que pierda ahí, va a salir en las listas de diputados o de senadores. Entonces lo veremos. De Morena. Ahorita vamos con que son candidatas a la Suprema Corte de Justicia. Ahora, ¿son buenas juristas o no? ¿Son buenas constitucionalistas o no? Lenia Batres es una constitucionalista, no lo sé. Berta, alcalde, que vienen de una familia de abogados, digamos, de una muy sólida formación. Pero ¿es una constitucionalista? María Estela Ríos lo es. Vamos a pausa, 8 con 20, volvemos. ¡Gracias!